Amables estrellas, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 26 de septiembre del año 2021. Muchos temas. El viaje del presidente Abinader, el viaje del ex presidente Leónel Fernández, el caso Falcón, el caso de los haitianos en los Estados Unidos. Y como invitado, no se piedan esa entrevista con el mayor general retirado, Rolando Rosado Mateo, ex presidente de la DNCD. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, se reunió con los dominicanos residentes en Nueva York, conde Coroa 37, habló de la crisis haitiana y de que no se rendirá ante la corrupción. En discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, reiteró el tema haitiano. El ex presidente de la República y presidente del partido La Fuerza del Pueblo, doctor Leónel Fernández, se encuentra en una gira de 17 días por varias ciudades de los Estados Unidos, juramentando nuevos miembros del partido, realizando actividades académicas y participando en un foro sobre el futuro de América Latina y el Caribe. De nuevo los muchachos a clases presenciales, con falta de aula por el distanciamiento y muchas aprehensiones por el contagio al COVID. La jueza del Tribunal Permanente de Santiago, jueza Iris Borges, rechazó inhibirse para trasladar el caso Falcón a Santo Domingo, mientras los abogados de la defensa la recusen. El alto comisionado para los refugiados de la ONU cuestionó el maltrato a los haitianos, que intentaban penetrar a los Estados Unidos y consideró debió permitírseles solicitar asilo. El presidente del Colegio Médico propuso que para evitar un rebrote por el inicio de las clases se vacune a los mayores de cinco años, pero la sociedad de pediatría consideró hay que esperar las pruebas clínicas en los Estados Unidos y que haya autorización para vacunar menores. Y finalmente se trata del empresario y ex congresista de Columbus, Estado de Georgia, Calvin Smear, quien debiera ser ratificado por el Senado de los Estados Unidos. Señores, el presidente Abinader asistió a la, como se hace todos los años, los presidentes, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero claro, él aprovechó para tener encuentros de tipo político. Me gustó la insistencia de él con el tema haitiano, porque lo habló en un foro y aprovechó gran parte de su discurso ante las Naciones Unidas para decir que la República Dominicana no puede asumir sola, no podemos, no podemos. Y pidió a la comunidad internacional que acuda. Ahora, yo me temo que a la comunidad internacional no le interesa Haití, por eso es que nosotros tenemos que proteger, continuar la construcción de la verja fronteriza, tecnología de punta en la frontera y una élite militar. Es lo único que tenemos, porque no van a ser nadie los haitianos, para donde tienen que coger para acá. Y las bandas armadas terminarán incursionando en la República Dominicana. También estuvo en los Estados Unidos, en New York, pero va a hacer un recorrido de 17 días, el expresidente Leónel Fernández, juramentando, pero también en labores académicas, y participó en un foro importantísimo, junto a tres expresidentes, para debatir el futuro de América Latina. No cabe duda que se trata de un estadista, pocos políticos dominicanos aquí tienen la capacidad de participar en foros de esa naturaleza. El caso Falcón, que ha revelado cómo ha penetrado el narco ya en las estructuras políticas. Diputados, ya el narco infiltró. Hay diputados, se dice que hay senadores, hay regidores, hay hasta funcionarios. Bueno, señores, porque en un país donde las campañas cuestan tanto dinero, bueno, pues el narco es una fuente de dinero, y para los narcos eso es una forma de lavado. Hay que felicitar al Ministerio Público, y claro, la investigación esta la hizo o la deja. Este caso se está conociendo en Santiago, por parte de una jueza que se ha plantado, el caso se detuvo, porque los abogados de la defensa la recusaron, y eso ahora le toca a la Corte de Apelación, eso como quiera, la Corte de Apelación no va a aceptar la recusación, y va a continuar el proceso la próxima semana. Señores, el caso de los haitianos en los Estados Unidos. Todo eso no tiene todo el derecho de impedir que penetren su frontera, pero la brutalidad que se ensañaron contra los haitianos, dándole latigazos desde caballos, maltratándolos, ¡ay, si aquí hacemos eso! Y yo me pregunto, las ONGs que defienden a los haitianos, y estamos viendo las imágenes, las ONGs que defienden a los haitianos, ¿por qué no se van a la frontera de Estados Unidos a protestar por el maltrato de los haitianos? Hasta el alto comisionado de las Naciones Unidas, mírenlo ahí, con el lático con que le dan al caballo, enlazando a los haitianos, miren, ¡qué brutalidad! El alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados lo cuestionó, y además dijo que los Estados Unidos violaron leyes internacionales porque había que permitirle a ellos que solicitaran asilo, porque están huyendo de un país que está en una violencia, en un país donde no hay seguridad, pero nadie quiere a los haitianos, quieren que República Dominicana asume ese problema, y República Dominicana no puede, como lo dice el presidente, pero tenemos que reforzar nuestra frontera para que no pasen los haitianos, porque mientras aquí cruce una embarazada París, eso indica que la frontera no está brindada. Amables televidentes, no se pierdan la entrevista con el mayor general retirado, Rolando Rosado, Mateo, expresidente de la DNCD.